Hoy en Detroit Muscle, el arrasador será un auto que llamará la atención de tu alma, sin importar tu estado o existencia. Detroit Muscle Es hora de comenzar otra remodelación. En este proyecto tuve que hacer una búsqueda espiritual. Está bien, la pregunta es, ¿trabajamos con un Ford, Mopar o incluso un GM? Quería algo para divertirme un poco y que tuviera un gran sistema de combustible y batería, porque como solemos decir, no hay sustituto para el desplazamiento, además debía llamar la atención. En general la gente muere por dar un paseo. Un Hertz, diría que no es para todo el mundo. Existe mucha gente a la que le asustan un poco porque ya todos sabemos cuál es su objetivo. Pero, como decía mi padre, no hay que temer a los muertos, sino a los vivos. Cuando hayamos terminado con este auto, tendrá mucha más vida de la que tiene ahora. Realmente ansió saber qué dirá Mark sobre esto. Estoy en el US 43 Dragway. Tommy dijo que tiene una gran sorpresa. Creo que es un nuevo proyecto y espero que sea este. Un Falcon Sedán de dos puertas modelo 61. De hecho, yo tenía un auto muy similar a este. Mismo año, misma carrocería, pero no era tan lindo. Era una especie de proyecto y Tommy sabe que adoro los Fords y los Falcons. Me arrepiento de haberlo vendido. Espero que esta sea su gran sorpresa, pero solo hay algo... ¡Sorpresa, amigo! ¡Mira lo que conseguí! Me río porque no sé qué más hacer. Te encantará. Es una excelente oportunidad para que hagas bromas ingeniosas. Algo tan hermoso como esto. Ahora no sé qué decir, pero pensaré algunas. La idea era dejarte mudo. ¿Por qué? En especial mudo. ¿Por qué? Piénsalo. No. Solo piénsalo y luego me respondes. ¿Por qué? Veamos lo que puede hacer. ¿Te llevo? En verdad, creí que era una broma al comienzo. Y aunque hable en serio, sigue siendo una broma. Una cosa es segura. Estoy seguro de que sorprendí a Mark. Creo que debo aceptarlo. No hay forma de convertirlo en un auto veloz. No importa lo que hagamos. Debe pesar 7,500 libras. La pista está pegajosa. Es probable que hagamos el ridículo. ¡No lo sabes! No quiero matarlo. Aquí vamos. ¡Luzrupa! Debo pensar algo gracioso para decirle cuando vuelva. ¿Cómo suena? Podemos hacerlo mejor. Se cambió. Es un poco más rápido de lo que pensé. Debe tener un 500 ahí dentro. Me alegra que no haya nadie en el otro carril. Porque necesitaré ambos carriles para girar a este muchachote. Sé que eso no fue muy impresionante. Pero este auto tiene un viejo cuadrajet debajo del capó. Quita el filtro de aire porque creo que lo está cebando y podría matarme. No sé si hablas en serio. Hablo en serio. Ve y quítalo. Es fuerza barata. No rayes la pintura. No voy a aumentar las revoluciones. ¿Quieres quitarlo para que no te haga peso? Sí. Ahí tienes alrededor de un segundo, amigo. Ya está mejor. ¡Ese cuadrajet está chillando! Aún no es algo sorprendente. Pero sonaba mejor. Seguro muchos de ustedes piensan que me volví loco al traer este auto aquí. Quizás tengan razón, pero debo admitir que me encantan las carrocerías grandes. Al sistema de combustible y batería le agregaremos pistones, árbol de levas, admisión y un carburador para reactivar los caballos de fuerza. La transmisión también necesita algo de atención, por lo que un nuevo convertidor y un juego de cambios son esenciales. Los múltiples de escape de fábrica y esos pequeños tubos nos están estrangulando, así que los llevaremos al 86. Colocaremos un colector y fabricaremos tubos laterales que los sorprenderán. Esos tubos ruidosos le darán al exterior una apariencia siniestra. También modificaremos la suspensión para darle a este auto una actitud rebelde. Quitaremos esas tazas clásicas y les rociaremos una capa de negro satinado a las ruedas. Colocaremos neumáticos lisos en la parte trasera para que tenga un gran agarre en el asfalto. Al regresar, renovamos el motor de 500 pulgadas cúbicas con un árbol de levas nuevo y una mejor inducción del fluido. Este es un motor de 500 pulgadas cúbicas de la ingeniería Detroit. Sé que ahora no parece la gran cosa y que la potencia de salida tampoco es muy sorprendente. Está cerca de los 200 caballos. Pero luego de reemplazar algunas piezas y ajustarlas con la llave inglesa, llegará un caballo de fuerza por pulgada cúbica. Eso sería 500. El número de la torsión también es impresionante. Prueben con 700. Para llegar a esos números, vamos a comenzar por desmontar los accesorios del motor. Reutilizaremos muy pocas piezas. Muchas de ellas ya son obsoletas, por lo que irán directo a la basura. Planeamos reemplazar el árbol de levas de nuestro caddy, por lo que debemos desarmarlo un poco más. Tenemos que sacar esta tapa del tiempo, quitar el distribuidor y todas estas partes interiores pegajosas. Pondré lubricante en el árbol de levas y lo colocaré. La elevación de esta pieza es de 520 milésimas en la admisión y 504 en el escape. La duración a una elevación de 50 milésimas es de 234 grados en la admisión y 249 en el escape. Ya está todo ajustado con torsión. Es hora de rociarle un poco de color. Está pesado. Pip, pip, pip. Antes de colocar la admisión, agregaré un poco de RTV y una nueva junta para que todo quede bien sellado. Sé que aún no podemos atornillarlos, pero quiero ver cómo luce. Oh, mira eso. El pequeño. Sí, solo 850. Quiero verlo en el auto. Nuestro Cadillac Hearth lo dice todo sin palabras. Quiero hacer lo mismo con el escape. Haré unos silenciadores para los tubos laterales. Elegimos todas estas cosas de Magnaflow que ofrece varios artículos en su línea Builder. Para comenzar, debemos tomarle algunas medidas a este auto. Intentamos colocar esta pieza lo más cerca posible de la parte frontal del balancín cerca de la rueda. Doblamos un poco, soldamos por punto y logramos el objetivo. El tubo que sobresale del colector mide 2 pulgadas y media, así que hice un adaptador para conectarlo a nuestro 90. El siguiente paso convertirá el tubo lateral en algo más similar a un silenciador. Colocaremos estos deflectores que conseguimos. Estos aros estampados nos ayudarán a ubicar y soportar el tubo con el deflector. Una vez que soldamos todo, podemos colocar el deflector dentro del tubo de escape y hacemos unos golpes. Masajeamos un poco, quemamos unos alambres y estamos cerca de la meta. Solo nos queda hacer unos ganchos para mantener estos tubos en su lugar. No es muy complejo. Utilizamos una plancha de acero, unos cortes, un agujero, un aislador, unas soldaduras y lo atornillamos. ¡Guau! No era lo que esperaba, pero me gusta. Sorprendente, ¿no? Es el silenciador más grande que he visto. La base de la rueda tiene mucho que ver. ¿Será ruidoso? Oh, amigo, sin duda será muy ruidoso. Colocaremos el tanque y un sistema de combustible en el arrasador. Estamos muy enfocados en la remodelación de nuestro viejo Cadillac. Ahora nos encargaremos del sistema de combustible. No sé el nombre de estas piezas, pero comenzaremos por quitar los platos y rodillos que sujetan el ataúd. A cortarlo. Se supone que subes aquí solo una vez. Si todo sale bien, este tanque debería entrar justo aquí. Muy bien. La siguiente mejora será agregar alrededor de 150 caballos, más o menos. Nuestro plan es rociarlo con algo de nitrógeno. La instalación solo lleva un par de horas y además es barato. Este equipo que utilizamos es un sistema de platos que conseguimos en NOS. Se coloca entre el carburador y el múltiple de admisión. Con el plato en su lugar, colocamos el carburador por encima y lo atornillamos. Colocar una botella de nitrógeno es muy fácil. Necesitamos unas ménsulas, debemos hacer algunos agujeros y asegurarnos de colocar una base sólida. Esta irá aquí en el piso. Marc, me pregunto cuánta gente en el mundo ha colocado un montaje de nitrógeno en un hertz. Seguro que muy poca. Bien, creo que sería bueno que haya más. Bueno, creo que lo único que resta es apretar el botón. Adelante, controlaré que no pierda. Aquí voy. Se ve muy bien desde aquí. Ah, estuvo increíble. Una de las cosas que quizás tengas que hacer si estás haciendo una conversión inusual como nosotros en la parte trasera del Cadillac es encontrar un juego de ruedas que combinen el frente, la parte de atrás y tu actitud como conductor. Por suerte, encontramos esta joya. Esta es la rueda original de una F-150, pero es la de repuesto. Este es el intento de Ford de ahorrar algo de dinero. Queremos que ambas partes combinen. Summit tenía lo que buscábamos. Esta es una rueda US para autos clásicos restaurados. Un poco de color, líneas de pintura y cromo en las tuercas mejorará su aspecto. La rociaremos con removedor de grasa y cera en caso de que exista algo de contaminación en el auto. Luego pasaremos una almohadilla roja para preparar la superficie para la pintura. Le pasamos un trapo y ya está lista. Mezclaremos algunas onzas de pintura. Agregaremos el diluyente y un poco de endurecedor. Pintar ruedas puede ser complicado por todas las curvas y ángulos opuestos. El truco es asegurarse de cubrir todo con una capa pareja. Una vez seca, es hora de rociar el brillo. Debemos dejar las ruedas en la cabina de secado por un momento para poder manejarlas. Mientras esperamos, les contaré sobre los neumáticos traseros que colocaremos en nuestro Cadillac. En Summit Racing elegí neumáticos aprobados M&H Race Master. Estos son unos 275.50 R17 de 10,5 pulgadas de ancho. Llenarán las ruedas de acero que colocaremos y lucirán fantásticos cuando ya esté todo listo. Lo próximo que haré con este neumático es agregar la línea de pintura. Es hora de pintar. Sé que no se suele usar así, pero esta plataforma giratoria ayudará. Luce muy bien. Ahora solo debemos colocarla en el auto. Con algo de nitrógeno probamos qué tan lejos llegará el Cadillac en la pista. Ya está todo programado y este auto llegó aquí por sus propios medios. La gran pregunta, ¿qué le hicieron? Cambiamos los cabezales, el árbol de levas y la admisión. Tiene 500 pulgadas cúbicas. No tocamos la parte baja del motor. Salió de fábrica con alrededor de 200 caballos. Si hacemos más que eso, será grandioso. Me gusta. Con todo eso, no debería ser tan difícil lograr una fuerza significativa. Me refiero a un aumento del 50% con nitrógeno. Así es. Vamos a rociarlo. Sí, sí. Eso es todo, amigo. Con este tipo de pulgada cúbica será fácil de hacer. Bien. Bien. Muy bien. Llegó a 258 caballos de fuerza y 323 libras-pie. Estamos subiendo. Continuemos y conectemos el nitrógeno para poder dar un gran salto. Muy bien. Estoy de acuerdo. Por cada 50 caballos de nitrógeno, debemos quitar un grado de tiempo. Aquí estamos colocando una dosis de 100, así que eliminaremos dos grados de tiempo. Oye, amigo, no vayas a olvidarte el botón. ¡Déjalo salir, hombre! 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 Llegó a... 326,99 de fuerza en la rueda. La torsión está en 402,81. Genial. Sí, es genial. Pero eso fue con el pequeño, así que subiremos desde aquí. Tienes que subir desde aquí. Ya sabes que todo funciona. Ahora tienes que subir. Le colocaré 50 más. Para colocar los nuevos surtidores, hay que ajustar con la llave inglesa la parte frontal y trasera del plato. Sigue subiendo. Sí. 341 y 438. Bueno, yo diría que es un triunfo. ¿El próximo paso? La pista. La pista. Y si arrasamos, quizás tengas que ganar algo de experiencia con los Cadillacs. Quizás haya trabajado o no con alguno de estos antes. Ah, si necesitas hacerle algo, creo que podemos ayudarte. Tenemos suerte de tener el Edge Ridge Motorsports Park tan cerca. Antes de comenzar a correr, hablemos de nuestro objetivo para este auto. Queríamos que la gente voltee a mirar mientras cruzábamos los garages. Y yo creo que obtuvimos la reacción que esperábamos definitivamente. Muy prolijo. Me gusta. Nunca vi un Hertz como ese. ¿En serio? Me duele la cara. ¿Sí? ¿Será por la fuerza G al salir? No, precisamente. Es por la sonrisa que me sale al conducir este grande y torpe auto. Eso es genial. No apliqué el nitrógeno. Me di cuenta de que debes gatear antes de caminar y tú eres más alto que yo, por lo que deberías poder tener una sacada más larga. Ajá. Quizás avancemos un poco más. Eso planeo. Muchas gracias. Adelante, muchacho. ¿Qué te pareció? ¿Qué me dices de estos fanáticos? ¿En serio? ¿Te veías mucho mejor que yo allí? Pero usé el botón. Sí, el nitrógeno sin duda ayudó. Con este auto viejo no somos los primeros de ninguna manera. Pusimos la barra bastante alta, pero a veces necesitas fijar metas e intentar alcanzarlas. Creo que lo hicimos bastante bien. ¿Sabes lo que significa, verdad? ¿Qué? Es un récord mundial. Tenemos un Cadillac Hertz modelo 1976, color negro, con dos tubos a los costados, con una dosis de 150 que funciona como un Cadillac 500. Sí. Tienes razón. Comamos una hamburguesa. Claro que sí. Si quieren volver a ver este proyecto, vayan a PowerNationTV.com y vean la página de remodelación del arrasador. Gracias por ver el video.